Amigos, estamos de vuelta para esta, nuestra última entrega de esta serie del kit deportivo. Como ves, ya está casi completo. Tenemos nuestro backpack, una toalla y la franela sublimada por delante y por detrás. Hoy no te lo puedes perder, vamos a tener, vamos a sublimar este termo de aluminio. Lo vamos a sublimar con este arte de la carrera, personalizado con el nombre de nuestra corredora, Fernanda. Y lo vamos a sublimar completo. Entonces, quédate ahí que ya venimos con la sublimación. Amigos, vamos entonces a sublimar el termo para Fernanda. Como les comenté, lo vamos a sublimar completo. Nosotros previamente ya colocamos el papel de extremo a extremo, le colocamos bastante cinta térmica y también adaptamos nuestra estación para tazas con la resistencia de 750 ml. Tan sencillo como conectar este cable al controlador de nuestra 8 en 1 y ya estamos listos. Como lo vamos a sublimar completo, siempre recuerden retirar las tapas de los termos. Como lo vamos a sublimar completo, vamos a introducir el termo y dejar la parte donde se encuentra el papel en la ranura al hacer la presión. Cuando utilizamos la estación individual con la 8 en 1, tenemos dos formas de que el controlador comience a contar, que es bajando esta palanca o presionando la tecla Start. Yo por temas de cercanía voy a utilizar la palanca, entonces inmediatamente comienzo la presión aquí y bajo entonces la palanca aquí. Y el contador comienza entonces el primer ciclo de 60 segundos. Listo amigos, ya está nuestra primera fase. Esto está muy caliente, entonces yo lo voy a agarrar con mucho cuidado por el borde de plástico. Entonces lo que vamos a hacer para la segunda ronda de sublimación, el encuentro del papel también nos sirve de guía para entonces ubicar el arte de manera de que nos cercioremos de que sublimamos la parte que aún no le hemos puesto presión. El tiempo lo vamos a hacer para entonces ahora en esta segunda ronda, lo vamos a bajar apenas 30 segundos. Entonces igual que la otra vez, cerramos aquí y bajamos nuestra palanca. Ok amigos, ya culminamos aquí la segunda fase. Yo la voy a sacar con, voy a utilizar la misma toalla que sublimamos para sacarla con mucho cuidado y poder retirarle el papel y develarles el resultado. Bueno amigos, una vez que el item refrescó, porque bueno, esto sí se pone muy caliente con mucho cuidadito, con un cutter o con un... Exacto. Vamos a cortar la cinta térmica para retirar nuestro arte. Vemos aquí como se retiró toda la tinta del papel y aquí está nuestro resultado. De nuestro termo totalmente sublimado para Fernanda. No gain, no pain y personalizado. Bueno amigos, con este producto llegamos al final de esta serie. Espero que les saquen bastante provecho a estas ideas. Siempre recuerden de las ventajas de la sublimación, la personalización, cómo transformamos un kit deportivo en algo sumamente detallado. Porque bueno, a la gente le encantan los presentes, pero cuando tiene tu nombre ya eso es un detalle aparte. Entonces bueno, espero que les haya gustado, que les saquen provecho y nos sigan en todos nuestros canales y redes porque venimos con más. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!